El año pasado viniste con los soles este año, viniste con los metros por un partido luego de ser campeón, ayer en Puerto Rico por primera vez. Gracias, agradecido, agradecido con el staff, todo el staff de los metros de Santiago por confiar en mí. Y como tú dijiste, apenas estaba terminando de celebrar y recibe la llamada de César. Y para César nunca tengo un no, ¿entiendes? Ese es mi amigo personal y estamos aquí. Otra corona, mi tercero en el país. Estoy bien agradecido y bien orgulloso de representar a los metros. Volver al país, ganar, darle otra corona a los metros, el valor que tiene para un jugador de otra nación, un jugador que viene de Puerto Rico, una rivalidad que hay entre los dos países, pero a pesar de eso, tú eres muy querido acá en el país. Nada, como tú mismo sabes, un jugador que se conoce la liga en el país y querido en el país. Nada, pero soy un profesional y cada cuando me den esa oportunidad, voy a venir a hacer lo que mi vocal mona sabe hacer. Es jugar baloncesto y dar las victorias y como hoy, el campeonato, que es bien importante. ¿No pesó Bimbo en un descanso luego de la llamada de haber ganado allá en Puerto Rico y recibir esa llamada de César Santillero? Como te dije, no tengo un no para César, me llamó, cuando me llamó yo estaba en Boca Chica, en un resort. Y pues, no tengo un no, no, rápido cogí para acá para ayudar a los metros y pues hoy demostramos y Alejandro Bimbo Carmona demostró que es un jugador que siempre y cuando esté disponible y con salud va a demostrar lo que se va a hacer en la cancha. Ya que no sabe darle un no a los metros, ni a César Santillero, para el próximo año, si los metros quieren los servicios de Bimbo Carmona, ¿dirá presente Bimbo Carmona? Como te dije, esa gente son mi familia, no sé, César, Míngalo. No, nunca voy a decirle un no a los metros de Santiago, me han demostrado un cariño inmenso y estoy bien orgulloso de representarlos. Un mensaje con el trofeo a todos tus seguidores, tanto aquí en la República Dominicana como en Puerto Rico. No, gracias, gracias, que los quiero mucho y sigan apoyando a Alejandro Bimbo Carmona y para ellos, pues, son bien, 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 bien importantes para mí. Ellos son los que me siguen y me dan el cariño día a día. Gracias, Bimbo. Gracias a ti. Gracias, Bimbo.